La Universidad del Futuro está en UNAD Florida. Contamos con la licencia del Departamento de Educación del Estado de Florida para impartir programas de bachelor, maestrías y doctorados. Fórmate con nosotros en las áreas de educación, negocios, ingeniería, comunicación y psicología. Nuestros programas son bilingües, inglés-español, con una moderna plataforma tecnológica, profesores capacitados y acompañamiento permanentes para que estudies a tu propio ritmo desde cualquier parte del mundo. Triunfa en el mercado laboral con un título estadounidense. Además, tenemos convenios con la UNAD Colombia que te permiten transferir tus créditos a Estados Unidos y obtener una doble titulación. Inscríbete en UNAD Florida y aprovecha todas las oportunidades que ofrecemos para ti. Somos Seccional Internacional de la UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.